Hola, hola Tea Lovers, ¿cómo están? Hoy quiero contarles mi experiencia sobre otro producto de Tea Beauty, o sea, productos de belleza que contienen té dentro de sus ingredientes y se trata del aceite de camellia. Como saben, el té proviene de una planta que se llama Camellia sinensis y existen otras variedades como la Camellia asámica y la Camellia japónica que es la ornamental, la de las flores lindas. Bueno, en Japón se extrae el aceite de Camellia como producto de belleza. ¿Y qué propiedades tiene? Es super hidratante y antioxidante. ¿Por qué? Porque contiene vitaminas como la vitamina A, B, D, E, tiene omega 6, así que es muy muy valorado en la cosmética y lo podemos encontrar en distintos productos. El aceite puro para usar directamente sobre la piel para hidratarnos o productos que lo incluyen, como esta máscara reparadora para el pelo que yo me compré, que se llama justamente Tsubaki. Tsubaki significa Camellia y esta es de la marca Chiseido, es un producto, la verdad, muy bueno. Es una marca japonesa que tiene su línea japonesa, pero además vende productos de altísima gama en todo el mundo. Este lo pueden encontrar en internet, se compra por los distintos medios de comercio electrónico y mi experiencia es que realmente te deja el pelo super hidratado. Lo que yo hago, como ven, tengo el pelo bastante decolorado, así que tengo el pelo seco. Lo que hago es, después del shampoo y de la crema de enjuague, me pongo esta máscara, sobre todo en las puntas, me ato el pelo con un ganchito y me pongo una gorra de ducha. Entonces, mientras me sigo bañando, el vapor y el calor del agua también genera calor en la cabeza y eso favorece la absorción de la máscara. Con 5 minutos está ok y fíjense que tiene una textura muy interesante porque es bien, bien gomosa, diría yo. Lo bueno de esto es que te lo pones en el pelo con el pelo mojado y no se te cae, no se te chorrea. Viste que hay algunas máscaras, hay productos para el pelo que te los pones con el pelo mojado y empiezan a chorrear y, bueno, se pierde bastante cantidad de producto. Este queda bien adherido al cabello, con lo cual no está el problema de que se pierda. A mí la verdad que me gustó mucho, si no me gustara no te lo recomendaría. Así que aquí está, suba aquí. Te voy a dejar en la descripción un link a mi nota del blog donde hablo del aceite de camellia si querés saber un poquito más. Y por supuesto, si conoces otros productos con té, no dejes de comentarlo acá abajo que me encantaría conocerlos. Si querés más videos como este, no dejes de suscribirte. Hacele clic a la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Te leo. Un beso, T-Lover.